Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal Camilo Tober, muchas gracias por ver este vídeo y en el día de hoy vamos a hacer un review de esta freidora al aire de Oster Esta freidora es biocerámica, es decir que dura cuatro veces más, tiene un temporizador de 30 minutos un control de temperatura variable, 100% cerámica natural, mango seguro al tacto Me llegó esto el día de hoy así que vamos a hacer el unboxing de la freidora Bueno ya lo estapé, entonces vamos a empezar a desempacar Como pueden ver me llega el certificado de garantía, excelente Tengo aquí el manual de funciones, perdón, el manual de la freidora y ya saco esta freidora de su empaque porque no lo puedo hacerlo con una sola mano Es bastante bonita, es muy bonita, muy elegante Tiene el indicador de encendido y de apagado de funcionamiento como tal También tiene la perilla de control del tiempo Tiene también la perilla de control de la temperatura La bandeja de cocción como tal que es lo que tengo aquí en mi mano Hay una canasta removible como pueden apreciar en este momento Tiene con su respectiva protección de ventilación Obviamente está acá el botoncito de liberación para la canasta Para que uno lo pueda levantar la canasta Está la manija como tal Tras, pero yo corro mi freidora Está la respectiva protección de ventilador del calefactor Y el compartimiento para almacenar el poder Que está aquí abajo como tal Aquí es donde va la fuente de poder Pues en general la freidora, como les digo, es muy bonita Y ya lo vamos a poner a funcionar para hacer las papas a continuación Como sabrán, se usa menor de aceite 99.5 menos de aceite Si eres una persona empírica con respecto a la cocina Pues no se preocupe que aquí en el mismo manual Te da las indicaciones generales Para saber qué es lo que vas a cocinar en esta freidora Como en este caso yo voy a hacer unas papas acá Las tengo aquí presentes Entonces aquí me indica cuánto es el tiempo que tengo que colocar Y la temperatura que debo seleccionar Para que se haga la papa como tal Como pueden apreciar ya voy a poner las papas Les eché la verdad muy poquito aceite Porque pues la idea no es utilizarlo con harto aceite Sino poquito Y bueno, ya vamos a ingresarlo como tal a la freidora A las papas las voy a colocarle 15 minutos 180 Como pueden apreciar funciona bastante bien No hace mucho ruido Ya llevamos aproximadamente unos 5 o 6 minutos de cocción Voy a mirar si yo puedo sacarlo y darle la vuelta a las papas Devolver un poquito más las papas Como pueden ver ya se está empezándose a dorar Y luego volverlas a ingresarla de manera suficientemente fuerte Para que vuelva a prender Entonces ya sabes que cuando vas a sacarlo Para darle la vuelta y que la preparación quede más crocante Hay que hacer un poquito de presión Lo recomendable es que para sacar la canasta Sea una o dos veces No más durante la cocción Entonces vamos a esperar el resultado final Ya se terminó el ciclo Voy a hacerlo duro Tócaselo con fuerza Miren Crocantes Quedaron doraditas Y la verdad no le eché mucho aceite Simplemente lo rocié Y a primera vista me gusta el resultado Bueno vamos a probar las papas Realmente con las papas usted le puede echarle sal y paprika Esa es cuestión de ustedes Es una creadora bastante útil Nutritiva Porque de verdad no le eché aceite Y la verdad me dejó bastante crocante las papas Doy una muy buena reseña a esta máquina No es una mala inversión Por último quiero agradecerles Mis últimos suscriptores en este mes Que fueron Jesús Antonio Ocorotores Queritel Hoyos Y Brenda Pérez Mil gracias por suscribirse a este canal No se olviden de que cada vez que termino De hacer unos videos Mencionaré los últimos 3 suscriptores de mi canal Agradeciéndoles un montón por este Por ese apoyo incondicional No sin antes anunciarles de que Voy a preparar un programa No de cocina Pero si hablando sobre los ingredientes de cocina E instrumentos de cocina Entonces estén muy atentos Que las próximas semanas estaré hablando más del tema Por favor cuídese bastante Y nos vemos en una próxima ocasión Hasta luego